Bajé las escaleras y las luces me nublaron los ojos El brillo de los pelos engominados de los chiquillos incluso me obligó a pestañear Casi tropiezo, pero lo logré Mi respiración lograba notarse a través del corsé de ese adorado que había traído de la misma Palestina Eran las siete de la tarde Bajé las escaleras de mármol del salón El mar estaba de fondo Y el champán Y yo Diva